Buenos días, son las 12 de la mañana y comienza una nueva conversación en el ámbito de plena inclusión. Vamos a tener dos guionistas y personas que dirijan la conversación de lujo. Una es Ana Martínez, una activista, una militante del movimiento de autorrepresentación de las personas con discapacidad en España. Ella es miembro del grupo de apoyo a la dirección de GADIR y una persona que tiene un compromiso muy firme con los derechos de las mujeres y de los hombres con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual o del desarrollo. Así que vais a estar en muy buenas manos. Una persona además que tiene también experiencia en el ámbito del movimiento asociativo, no solo en España, sino que también interviene y trabaja y lucha en el ámbito internacional. Así que dentro de nada, en unos breves momentos, va a ser Ana quien nos guíe en esta conversación. Y luego también tenemos la suerte de estar acompañado por Rafael Bermejo, que es periodista de Radio Nacional y una persona que ha sabido desde el principio entender el proyecto de plena inclusión y sabe leernos. Y lo más importante es que no solo que sabe leernos, sino que sabe transmitir a la sociedad los contenidos, el proyecto que queremos encarnar entre todas y todos. Así que, en principio, dar las gracias tanto a Ana como a Rafa y, por supuesto, a todas las personas que vais a participar en esta conversación. Es que ricasco, Egunon, buenos días, vos días, bon día. Yo creo que estamos en un espacio lleno de diversidad, desde Andalucía, desde Cádiz, Bilbao, Galicia y luego también muchas personas de muy distinto perfil. Sabemos que hay enganchados también diputados y senadoras y diputadas a las que también les damos la bienvenida y nos alegra mucho que podáis escucharnos y que podáis, bueno, pues tocar, palpar cuáles son las iniciativas y cuáles son las preocupaciones del movimiento asociativo de plena inclusión. Iréis descubriendo otras personas y otros perfiles, ¿no? Porque hoy viernes es una fiesta, una celebración de la contribución desde la diversidad. Yo creo que eso es un poco lo que hoy nos reúne, ¿no? Como muchas veces estamos muy acostumbrados a la diversidad, a ponerla en un ámbito de atención, de asistencia, de que tenemos que cuidarla, ¿no? Y tenemos que descubrir hoy historias de contribución, donde personas distintas que, bueno, pues conviven con algunas etiquetas, se descubren como agentes tremendamente activos, colaboradores y que construyen, construimos sociedad juntas y juntos. Así que, sin más, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí enganchados, daros un abrazo muy fuerte. Sabéis que nuestra estrategia es que ante el aislamiento estamos juntas y juntos y seguro que esta conversación nos va a ayudar a descubrir, pues, un ámbito dentro de la dificultad y la dureza lleno de historias que nos inspiran y que nos animan a continuar. Así que, sin más, dar la bienvenida y dar el paso a Ana. Ana, es tuya la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas hoy. Hoy tenemos una nueva conversación muy interesante que va a tratar sobre historias de contribución. Vamos a hablar de cómo las personas con discapacidad estamos contribuyendo en esta crisis del coronavirus. Cómo estamos ayudando a otras personas. Somos personas que colaboramos. Hemos invitado también a otras personas de otros colectivos vulnerables a participar con nosotros y nosotras. Como veis en el programa, vamos a tener tres partes. Una primera donde contaremos historias de vida, historias de contribución. Aquí van a hablar Iván Darío, de Aptnavi, José Manuel Cuevas, de Autismo Cádiz, Teresa Heredia, de la Fundación del Secretariado Gitano, María José Cano, de Hogar Si, Javier Anquela, de Plena Inclusión Aragón. Después tendremos un debate que moderará Rafael Bermejo, que es periodista de Radio Nacional de España. Y luego, como en cada conversación, dedicaremos 15 minutos a trasladar a los participantes vuestras preguntas. Os voy a recordar que para aquellas preguntas que le queréis hacer a las diferentes personas que van a intervenir, podéis lanzarlas en la zona de preguntas. Y tenemos compañeros de Plena Inclusión que las irán recogiendo. Os voy a recordar que el chat es solo para compartir ideas, bueno, y saludaros, y esas cosas que os gustan. En el chat también tenemos a dos compañeras de Plena Inclusión que están pendientes de todos vuestros comentarios e intentarán responder a todo. Pues vamos a comenzar con Iván Darío, de Unnavi. Iván lleva colaborando en el hospital y MQ Zorrozaure. Iván va a contarnos su experiencia ahí, ahí en el hospital. ¿Qué hace en el hospital? Para ello ha grabado un vídeo. Dentro vídeo. Iván, hemos perdido tu imagen. ¿Te apetece presentar el vídeo? Bueno, os ponemos el vídeo de Iván, que habla por sí mismo y es como si nos contara él un poco lo que hace y su manera de colaborar. Hola, me llamo Iván y vivo en Bilbao. Actualmente estoy trabajando en el IMQ de Zorrozaure. Es una clínica privada en la que me han atendido y acogido con mucha paciencia, dedicación y cariño. En esta conferencia estoy representando tanto a Navi, que es la Asociación de Vizcaya de Autismo, como al IMQ de Zorrozaure, que es la clínica en la que actualmente estoy trabajando. Mis labores desde por la mañana serían abrir tanto la planta principal para que mis compañeros empiecen a trabajar, como cerrar las consultas que ya han sido desinfectadas de los doctores, que es muy importante. Luego, bajaría yo al muelle de carga a registrar a los contratistas que vienen a trabajar diariamente. Más tarde, voy haciendo, por ejemplo, como patrullas, guiando a la gente. Y aquí detrás, yo soy el encargado de que el flujo del tráfico siga su curso. También, que tengo un móvil personal, que tengo aquí dentro del bolsillo, en el que me acuden a mí. Básicamente, para cualquier cosa. Mi trabajo está especializado y enfocado en facilitar el trabajo a mis compañeros y garantizar una buena experiencia a las personas que acuden. Bueno, hace, en febrero, pues como mucha gente, no me lo creería. ¿Cómo explicarlo? Mucha gente ha visto un montón de películas y los trajes que llevan, las protecciones, son megalomanas. Comparado con una película, esto no tiene nada que ver. Tanto las preocupaciones como las emociones negativas, las primeras semanas han estado muy a flor de piel. A mí, personalmente, me ha cambiado la vida de manera personal, porque, como muchos ya sabréis, en vuestras casas no podéis salir. Pero yo, como profesional, que puedo decir que ahora soy profesional de una clínica, que ahora hacéis muy bien. Como habéis podido comprobar, me acaban de llamar para que abriese el auditorio. Van a tener una reunión muy importante. Y aquí es el día a día. La buena noticia que puedo decir es que actualmente, de las cinco plantas de hospitalización que tenemos nosotros aquí, han desalojado a todas las personas al darles el alta. Las semanas pasadas fueron un agobio y básicamente muchas de las personas que conozco que sonreían, tenían un semblante, una cara que expresa... Tristeza. Más que tristeza. No han sido unas semanas... Fáciles. Fáciles. Para mí tampoco es fácil expresarlo, porque al lado del muelle en el que trabajo está la morgue. No quiero comentar mucho acerca de este tema, pero no es fácil. Desde el primer día que me dijeron que podía venir aquí, yo tuve una ilusión y una alegría que no sabía que tenía, pero que lo hacía de manera natural. Creo que por esa parte he podido apoyar algo. Un hola en momentos como estos o una sonrisa, creo que vino muy bien. Bueno, habéis podido ver el vídeo que nos había preparado Iván. Tenía mucha ilusión por poder participar hoy aquí, pero vemos que tenemos problemas con su conexión y estaba ahora mismo, pero creo que no estás conectado, ¿verdad, Iván? No, parece que no. Bueno, te agradecemos mucho que hayas grabado este vídeo contándonos tu experiencia, que además, como muy bien dices, es una experiencia muy dura en estos momentos y te lo agradecemos como parte de la sociedad con la que sentimos que estás contribuyendo. Así que nada, ¿seguimos, Ana? Muchas gracias, Iván, por tus aportaciones. Ahora, damos paso a José Manuel, de Autismo Cádiz, que además es un gran artista, que toca el piano de maravilla y con su hermana Mar. Amalia os va a hacer la entrevista y creo que luego vamos a poder ver unos vídeos tuyos. Pues, hola, José Manuel y Mar. ¿Os apetece presentaros? Sí, sí. Yo soy José Manuel. Yo soy José Manuel. Yo, Mar, hermana de José Manuel. Estáis aquí hoy porque nos ibais a contar qué tipo de contribución estáis haciendo vosotros en este momento, ¿no? Sí, José Manuel. Se sentía un poco... Él no lleva mal que no pueda salir de casa, sino que nadie viene a casa y pide mucha interacción social con los demás. Entonces tuvimos la idea de que él tocara el piano en el balcón y es una manera de ver un poco... Los vecinos le aplauden y todos los días, o casi todos los días, mientras no ha llovido, sale al balcón y toca el piano para alegrar un poco a los vecinos. Nos has comentado que no has aprendido en ningún sitio a tocar el piano, ¿verdad? ¿Cómo has aprendido a tocar el piano? ¿Solo? No se sabe ninguna nota musical. Todo lo hace de oído. Todo se lo aprende de oído. Él se pone una canción y va cogiendo las notas hasta que saca la canción. Bueno, como vamos a ver el vídeo después y comprobaremos lo bien que tocas, te queríamos preguntar, vamos, os queríamos preguntar por qué pensáis que la contribución que hacéis cada día, a las 8, a vuestro vecindario es importante. Porque para él le cambia la actitud durante todo el día. en las primeras semanas de confinamiento él tenía una actitud muy triste, estaba un poco apagado y no lo expresa. Simplemente nosotros vamos probando a ver cómo lo podíamos alegrar y eso funcionó. Entonces, para él es bueno porque le cambia su actitud. Y también queríamos preguntaros si pensáis que esto es importante para vuestros vecinos y vecinas. nos imaginamos que os conocen. Sí, bueno, somos vecinos la mayoría de toda la vida y también es una manera de alegrarlo. Cada día uno arma un espectáculo, entonces es una manera de llevarlo un poco más fácil entre todos. Muy bien, pues si os parece ponemos el vídeo para que toda la gente que nos está escuchando sepa de qué hablamos. Vale, ¿qué quieres verlo? Pues adelante, vídeo. ¡Gracias! 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 ¿Quién viene, José? ¿Quién viene? ¿Qué ha venido? ¡Mira, es útil! ¡Mira, es útil! ¡Hola, dime hola! ¿Puedo hacer lindos de España? Venga, te va a tocar lindos de España, venga. ¡Ponemos el lindos de España! ¡Gracias! Si te apetece tocar algo para que te oigamos ahora mismo en directo Como no somos tus vecinos no te podemos oír ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias Mar y José Manuel! ¡A vosotros! ¡Hana! ¡Todo tuyo! Muchas gracias José Manuel y Mar ¡Qué alegría! Ahora damos paso a Teresa Heredia de la Fundación del Secretariado Gitano Teresa es abogada y forma parte de un grupo que promueve la participación de la ciudadanía del colectivo gitano y no gitano a través de la igualdad y no discriminación Recordarte Teresa que tienes cinco minutos ¡Adelante Teresa! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno pues como ya ha dicho Ana mi nombre es María Teresa y os hablo a todos desde Almería Y bueno como ya se ha dicho yo formo parte de un grupo de participación de la Fundación Secretariado Gitano cuyo objetivo es promover la participación de la ciudadanía en general ya sea del colectivo gitano o no gitano y todo eso lo hacemos a través de la igualdad y no discriminación Lo que hacemos para promover esta participación es un gran trabajo en red es decir nosotros en red o sea todos los miembros del grupo recibimos una formación con el objetivo de repercutirla o llevar a cabo en nuestros territorios las ideas que hayan surgido de esa formación por ejemplo si en una de las últimas formaciones que tuvimos fue sobre los objetivos de desarrollo sostenible pues luego en nuestro territorio tendríamos que hacer alguna actividad para intentar concienciar por ejemplo a los niños sobre la importancia de esos objetivos o que ellos eligieran uno y que lo llevaran a cabo por ejemplo en sus casas Y bueno por otro lado desde el punto de vista más personal qué es lo que puedo hacer yo qué es lo que estoy haciendo yo en estos días de confinamiento y de crisis social y sanitaria pues lo mejor que sé hacer que no es otra cosa que hablar de derecho Y bueno cuando empezó todo esto yo empecé a escuchar mucho en la tele unas palabras muy técnicas y muy jurídicas por ejemplo ERTE o todas aquellas palabras relacionadas con el empleo Entonces iban pasando los días y cada vez se escuchaba más y yo pensaba es que yo sé lo que es pero puede ser que haya muchísimos ciudadanos que no lo sepan y que en su empresa le digan te voy a hacer un ERTE y no sabían ni lo que era Entonces dije pues voy a hacer un vídeo explicando de una forma llana sencilla para que lo entendiera todo el mundo que es un ERTE Y bueno lo hice sin pensar que iba a tener tanta repercusión simplemente un vídeo para la gente más cercana Y bueno pero resulta que ese vídeo llegó a muchas personas y a partir de ahí empecé a recibir un montón de mensajes de gente que me preguntaba cosas sobre el ERTE o cualquier otra duda sobre cuestiones laborales, administrativas y me lo preguntaban de una forma desesperada porque es gente que ahora mismo si tiene dudas no podían salir para ir a la administración a preguntar, no podían ir a la Seguridad Social, no podían llamar o si llamaban nadie les cogía el teléfono porque estaban las líneas saturadas Entonces gente que te preguntaba con desesperación Entonces estos días lo que he estado haciendo es resolver esas dudas dentro de mis posibilidades Gente que me preguntaba ¿Y qué puedo hacer? ¿Me han despedido? ¿No me han dado esta documentación? ¿Qué tengo que hacer? Entonces sí, lo que sea ¿No? Y yo he ido contestando a todas esas preguntas que me iban haciendo y incluso si se podía pues también me he encargado yo de ir resolviéndose online por ejemplo si eran cuestiones administrativas o cosas que yo podía hacer pues se las he ido haciendo Y bueno, una cosilla más que quería decir si luego para el turno de preguntas me hacéis preguntas que no pueda contestar porque no las sepa me las podéis dejar por aquí y bueno, yo ya os puedo ir contestando Muchas gracias Teresa, si llegan preguntas específicas para ti te las hacemos llegar Vale, vale, perfecto Muchas gracias por contarnos tu contribución ¿Ana? Muchas gracias Teresa Ahora damos paso a María José que es una persona que participa en el programa de empleo de HogarSí HogarSí es una organización que apoya a personas sin hogar María José está ayudando en Cáritas con los paquetes de comida para la distribución de alimentos También los sábados iba a la planta de oncología infantil como voluntaria María José hablará por teléfono con Amalia Recordarte María José que tienes cinco minutos Ahora damos paso a Javier de Plenico Vamos a hablar con María José que creo que nuestra compañera Silvia la tiene al teléfono Sí, ya está aquí Hola Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues mira, mi experiencia, lo más bonito de estar organizando cajas de comida para una persona, dos personas, tres personas de las familias según el número de familias es muy bonito Lo que pasa es que llevamos las máscaras y esas personas que van a coger esa comida te transmiten pánico pues salir a la calle Cuando realmente, si somos conscientes de decir, bueno, pues escuchan vivo un día más, estoy a leer y tal, ¿por qué no lo puedes hacer una persona? Para mí, vale más una sonrisa que mis palabras y realmente en Caritas hay muchísima gente que le da vergüenza, pero vergüenza de pedir ayuda Entonces, ¿cómo se lo explicas tú a ellos que no les da vergüenza de pedir ayuda? Porque hay gente que ni siquiera tiene sus sitios en su casa No se alimenta ningún dinero en su casa y son gente que está comiendo gracias a Caritas y gracias a la gente que está dando donativos Yo lo hago gracias a Raiz, que me subí en el tren de la vida, me pegó un esponjón y dijo, chica, vamos pa'lante Pero yo lo hago, te digo la verdad, lo hago porque a mí me han ayudado tanto gente sin conocerla, como por ejemplo Raiz, Cruz Roja, Fade, muchas asociaciones que me han ayudado Y la única manera que yo puedo devolver esa ayuda es siendo voluntaria Me preguntan, ¿a quién no tienen miedo a contagiarme? ¿A contagiarme qué? La sonrisa ¿Me va a contagiar la sonrisa? Pues sí, eso no es miedo ninguno Lo que pasa es que la gente hoy en día va, a su interés va, pues, escucha, cojo el metro, te miro dos metros y vuelve a estar aquí Eso no la hace, nosotros estamos echándonos en la mano, la gente más necesita, la gente que no puede ir, se coge un vehículo, se llega a su casa Y por lo menos cuando está dentro de su casa, te quitarán más que yo, le he hecho una sonrisa y dice, hola Zagala, ya, hola Zagala tienes 70-80 años Pero tú sabes lo que bien todavía es que te he hecho una sonrisa a esa persona María José, yo te quería preguntar, vamos, te queríamos preguntar por qué esto que haces es importante para ti Porque entiendo que debe ser muy importante para ti también sentir que lo que tú estás haciendo contribuye a otras personas, ¿no? Que decías que tú te habías sentido apoyada por mucha gente que no conoces y ahora estás haciendo lo mismo Mira, yo me divorcié, me quedé en la ruina, el banco se llevó a mi casa Entonces Ray fue la asociación que me cogieron cuando salí con una obra de alejamiento Y viendo cómo trabajaba Ray, pues oye, la cosa es decir, bueno, yo lo devuelvo, pero si no es voluntaria Y eso se lo devuelvo gracias a Ray O sea, es una cosa que me nace, o sea, no es que por obligación tenga que estar en la sorpresa Que tenga que ir a una casa de Vicente a la casa de los productos de comida Bueno, de hecho, creo que tú tienes dos diplomas de voluntaria, ¿no? Sí Has hecho varias cosas Tengo el platino y luego tengo los tres años porque el platino es al mejor voluntariado Y lo hacemos con los piedras acá Y eso, bueno, eso es impresionante Mis problemas son que irán fuera Yo tengo una semana fatal, perdón por la expresión Tengo una semana de mierda Os pido disculpas por la expresión Pero cuando llego allí Me disfrazo de payasa Y estoy jugando con ellos, me los llevo Y yo sé partida de que los padres participen con su hijo en los juegos Porque los padres están para los malos Están llorando, se están quejando Los padres no saben qué hacer en ese momento Pero cuando su hijo más o menos está un poco recuperado Y coge y lo mete en la sala de juegos Y participa el padre con él Esa sonrisa, eso vale oro Sinceramente vale muchísimo esa sonrisa Pues María José, muchísimas gracias En nombre de toda la gente que te está escuchando Por la contribución que haces Que nos ayuda a todos Y mucho ánimo y que lo sigas haciendo Muchas gracias A vosotros Y animo a mucha gente que se pueda hacer voluntariado Que el voluntariado es genial Aparte de que es genial Es una familia Se hace una familia El voluntariado Muy bien, oído Tomamos nota Gracias María José Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ana Muchas gracias María José Ahora damos paso a Javier De Plena Inclusión Aragón Javier realiza voluntariado en Cruz Roja Y en Protección Civil Amalia le va a hacer algunas preguntas Recordarte que tienes cinco minutos Adelante Amalia Hola Javier Buenos días Buenos días ¿Te puedes acercar un poquito más al ordenador Para que te oigamos mejor? Sí, estoy con el móvil Pero sí Ah bueno, eso ¿Te quieres presentar? Sí, bueno Soy Javier Ángela Yo pertenezco a Plena Inclusión Aragón Aquí en Zaragoza Y bueno Soy voluntario en muchas entidades Entre otras Pues Cruz Roja Que es donde estoy ahora haciendo la mayor labor Cuéntanos un poco en qué consiste lo que haces en Cruz Roja Sí, bueno Pues actualmente lo que he hecho es llamadas telefónicas A personas de teleasistencia Voluntarios y socios Pues para ver qué tal se encuentran Si conocen las medidas de higiene oportunas Si tienen algún tipo de necesidad De que vayamos a entregarle alimentos o medicamentos Y bueno Y hablar un poco con ellos Porque hay personas que están solas en sus hogares Y necesitan pues a alguien con quien conversar ¿No? Actualmente pues hoy por ejemplo Vengo de convocar a los voluntarios a las acciones Hay como tres ramas de colaboración Y tú pues les tienes que convocar en un cuadrante Para la próxima semana Y eso pues me ha tocado hoy Y me tocará hacerlo también el lunes Y te queríamos preguntar Como al resto de gente que está participando ¿Por qué crees que es importante esto que estás haciendo? Sí, bueno A ver, el voluntariado Yo lo he hecho desde siempre Desde los 15, 16 años Y por qué no, lógicamente Por qué no continuar En este momento de De crisis, ¿no? En este momento que está ocurriendo esto Que es fuera de lo común Donde más se necesita la ayuda Pues lógicamente también hay que estar ahí Y encima un poco más dispuesto de lo normal Esos tipos de servicios que se realizan ahora mismo Se realizaban ya antes Como igual entrega de alimentos Pues a personas mayores Que no pueden salir de casa y tal Pero es que ahora es Mucho más Profundo Es mucha más gente Hay que ayudar mucho más Y bueno Pues hay que estar Como más dentro de la De la batalla Para conseguir entre todos Salir de aquí Estás haciendo Otras acciones voluntarias ¿No? Sí, bueno A ver Donde me dedico más ahora Porque me llaman más Es en Curroja Pero también estoy realizando Voluntariado en Protección Civil Ahí he hecho de momento Una acción Que era entregar mascarillas En los autobuses públicos A esas personas Que se montaban Como muchas personas Tienen mascarillas de estas De cuatro o ocho horas Pues siempre pues Se les entregan Dos o tres más Pues para Que les dure Algún día más ¿No? Y luego también A los propios conductores Que las empresas Siempre les da Pero lógicamente Pues les dan pocas Porque no hay Y entonces nosotros También les facilitábamos Esas mascarillas Tanto a los conductores Como a los pasajeros Que se montaban Y luego también Estoy inscrito En la once De momento no he hecho nada Pero estoy inscrito Como comodín Si hiciera falta Llevar alimentos A las personas afiliadas De la once Personas mayores Especialmente O llamadas telefónicas Para hablar Y hablar con ellos Porque muchos viven solos Muy bien Pues para terminar Queríamos que Lanzaras un mensaje De ánimo Como están haciendo El resto de personas ¿Qué le dirías A la gente Que nos está escuchando ahora? Sí, bueno A ver Yo digo A las personas Que están bien Y que pueden realizar Afectividades De voluntariado Pues que ánimo Que realicen Aunque sean pocas Pero que Poco a poco Aunque hagamos Un poquito Aunque sea una hora O un día a la semana Ya es algo mejor Que nada Y esas personas Que están Enfermas O que no pueden salir Porque son muy mayores Por ejemplo Pues bueno Que no Que no hay que temer Siempre que sigamos Las medidas De higiene Adecuadas No tiene Por qué pasar Nada Y esas personas Que están ya Enfermas Por este motivo Pues bueno Que luchen Que yo siempre Digo lo mismo No solamente Es la medicación Lo que te salva Sino también El querer La fuerza Misma De De decir Bueno Pues yo voy a salir De esta Y tengo muchísimas ganas Y tal Eso también Influye muchísimo Y saber que Detrás de eso Hay mucha gente Luchando Para que esto No siga ocurriendo Y esas personas Estén Como ha habido Algún compañero Haciendo Sus vidas Un poco más Más bonitas Más Diferentes A lo que están viviendo Eso es muy bonito También Pues muchas gracias Javier Sobre todo Porque Nos gustaría Que sepa todo el mundo Que has salido corriendo Ahora de Cruz Roja Porque terminamos a las 12 Y te has venido Zumbando para casa ¿Verdad? Para poder conectarte Con nosotros Y te lo agradecemos Mucho Así es Buen día Ana Me dicen Que Iván Está conectado Ahora ¿Te parece que Le hagamos alguna pregunta? Que ha intentado Yo no sé Si nos oyes Iván Hola Egunon Hola Egunon ¿Nos oyes? Sí Sí Os oigo Ah mira Ahora sí te veo Es que habíamos Perdido antes La conexión Y no te podíamos ver Y nada Queríamos que Puedas decirnos Lo que quieras Antes de Pasar al siguiente bloque No pues Como mínimo Agradecerle A DMQ Y a todos Nuestros compañeros Que están aquí Además de que No Es un mensaje De ánimo De Bueno Esperanza Que esto siempre Se supera ¿Qué más puedo decir? Gracias a Navi Por avisarme De esta conferencia Y a Bueno Volja Que le tengo Aquí al lado Que es El responsable De que yo Ahora mismo Esté aquí Ofreciéndome A la sociedad Y a Pues ir Día a día Pues Intentando Mejorar Además de que Es un Momento Histórico Y estoy Siendo parte De él Tanto También Por Parte de Navi Como del IMQ De aquí Muy bien Pues de nuestra parte También agradecer A IMQ Que cuente Con personas Con discapacidad Para contribuir En En este momento Tan difícil Y te agradecemos Mucho que hayas Intentado por todos Los medios Estar Y que al final Hayas podido Decirnos algo Gracias Iván Si alguien Si es posible Si alguien Tiene alguna duda O Para más adelante Si puedo estar aquí Podré contestar Muy bien Muchas gracias Vale Gracias Bueno Gracias a Todas las personas Que habéis Contado vuestras Experiencias Que Todo el mundo Está diciendo en el chat Que han sido muy emocionantes Y muy bonitas Muchísimas gracias Por el esfuerzo De estar conectados Y conectadas Y ya Ana Pasa Al siguiente Minuto Muchas gracias A todos Y a todas Por contarnos Estas historias De contribución Volveremos Con vosotros Al final Con la ronda Para las preguntas Ahora voy a dar paso A Rafael Bermejo Periodista De Radio Nacional De España Que dinamizará El debate Rafa Todo tuyo Rafa No te oí Escuchamos Actívate el audio Por fa Ahora Ahora Ya está Ahora Que decía Que muchas gracias A Ana Y muchas gracias Desde la emoción A todos los que han participado Hasta ahora A Iván A María A José Manuel A Teresa A Javier A María José Bueno Ya lo verán Todo el cariño Y toda la emoción Que se está trasladando Por los A través A través Del chat Y La verdad Es que Cualquiera Que ya lo haya escuchado Es Ha sido realmente emocionante Bueno Lo primero Me presento Como ya habéis dicho Me llamo Rafael Bermejo Soy redactor De Radio Nacional De España Desde 1985 Yo he dirigido Y presentado Pues algunos De los informativos De la radio pública He realizado Coberturas internacionales He trabajado En En la nación parlamentaria En tribunales Porque es que Claro Tantos años Dan para Para muchas cosas Y En los últimos tiempos Pues he tenido La oportunidad De poder hacer Lo que llamamos Reportajes en profundidad Es dedicarse a una cosa Por extenso Y poderla contar Ampliamente Hace un año Muchos no lo sabéis La oficina Del Defensor del Pueblo Pues hizo un informe Específico Sobre las personas Con discapacidad Intelectual En prisión Y una De las cosas Que a mí me hizo Querer ser periodista Habrá otros Que tengan otras razones La mía fue La principal Aunque había otras Era contar a los demás Cosas que no se saben O cosas que no se quiere Que se sepan Y cuando me encontré Frente a este informe Y frente a esta realidad Empecé a descubrir cosas Que yo primero no sabía Y que creía Que la mayoría de la gente Pues tampoco sabía Así que a ese informe Nosotros si me permitís La expresión Pues le quisimos poner Cara y corazón Y así contacté Con plena inclusión Y así conocí a José A Inés de Araoz Y a Inés Guerrero A Ana Belén Amalia Que son Gente que me ha Enseñado muchísimas cosas Y que me ha ayudado A poderse las contar A la gente Y también Conocí a Belinda Y a Víctor Que habían estado En la cárcel Y que ya habían salido Y también a Alberto A Daniel A José A Dimitri A Josué A Óscar A Juan Carlos A Diego Que ahora mismo Están en la cárcel De Estremera Y como de lo que estamos Hablando es de contribución Pues os puedo asegurar Que de todos ellos He recibido Una contribución enorme Como las que habéis Estado contando aquí Vosotros Los que habéis intervenido Hasta ahora Porque Me han mostrado Algo que yo Y mucha gente La mayoría de la población No conoce Que es Cómo es Cómo Cómo se vive la vida Cómo se es persona El otro día Lo decía Víctor En la conversación Previa que teníamos Ser persona Y cómo se es persona Con discapacidad intelectual Bueno Ahí A partir de todas Esas revelaciones Pues nació una serie Que llamamos Vulnerados La doble reja De las personas Con discapacidad Intelectual En prisión Y que quien quiera Puede escuchar En RTVE.es Y Vulnerados Expresa Pues que los derechos De estas personas No se han reconocido No se reconocen No se aplican No se No se cumplen Y ahora En el Tiempo En el tiempo En el que estamos En el tiempo De la pandemia Del coronavirus Pues he seguido Recibiendo Contribuciones De las personas Con discapacidad Intelectual Y de quienes Les están acompañando Desde una residencia En el entrego En Asturias A unos pisos De Madrid A una casa En Melilla Y he vuelto A recibir Pues lo que os decía Contribuciones Que son muestras De generosidad De solidaridad Y de respeto Contribuciones De esos De los que estamos Hablando Y cuando Preparábamos Estas conversaciones Pues he leído Las reflexiones Desde plena inclusión Que querría Compartir Con todos vosotros Como sabéis Esta conversación Se llama Historias De contribución Pero es importante Entender Qué significa Contribuir Y lo hemos Visto con ejemplos Maravillosos Enormes Hasta ahora mismo Y en todos ellos Hay algo en común Las personas Que normalmente Entendemos Que están En situaciones Vulnerables O bien Porque no se tienen En cuenta Como os decía Sus derechos O bien Porque no tienen Acceso A las mismas Oportunidades Que los demás Esas personas Nos acaban De mostrar Cómo ellas Hacen Están haciendo Algo Valorado Para otras personas Que también Las necesitan De eso va Esta conversación De compartir Cómo las personas Que reciben apoyo Ahora son quienes Se lo están Prestando A otras Lo estáis haciendo Como nos habéis contado De esa forma Quiero repetir Tan Intensa Y tan emocionante De entender Que en este momento Todas las personas Todas Somos vulnerables Todas Necesitamos A los demás Y todas Tenemos cosas Aportar Bueno Para debatir Sobre esto Que acabamos De hablar De todo Lo que nos habéis Contado Tenemos con nosotros También Y os los voy A ir presentando Ya los conocéis A muchos Jesús Martín Él es delegado Para los derechos Humanos Del CERMI Que como sabéis Es la plataforma Estatal Que representa A las personas Con discapacidad Jesús ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días A todas Buenos días A todos Pues bueno Pues constatando Lo que ya sabemos Que las personas Con discapacidad En este caso Personas con discapacidad Y del desarrollo Pues contribuimos A mejorar este país Y bueno Pues como han Dicho Pues nuestros Compañeros Nuestras compañeras Que han hablado Antes que nosotros Pues bueno Pues están haciendo Que esta pandemia Que esta situación Tan dolorosa Que está viviendo Nuestro país Pues sea Más llevadera No solo somos Vidas asistidas Sino que somos Palanca de progreso Bueno Ahora profundizamos Jesús También nos acompaña Victorio Latasa Que es patrono De la Fundación 11 Y forma parte Del Grupo GADIR Que es un equipo Que como sabéis Da apoyo A la dirección De plena inclusión Victorio Buenos días ¿Qué tal estás tú? Muy bien Y Primero transmitir Lo que se ha transmitido ¿No? Mucho Mucho ánimo Que esto Poco a poco Lo vamos Venciendo Y Que son días especiales Pero Van a servir Para nuestra vida ¿No? Van a quedar ahí Clavados Como de experiencia Muy poesía Ahora nos lo amplías También Y Y hablamos también Con Vanessa García Que forma parte Del Comité de ética De plena inclusión ¿Cómo estás Vanessa? Me pasa lo mismo Que a mí Que tienes que Activar el micrófono Ahora ¿Qué tal estás Vanessa? Muy bien ¿Y vosotras? Pues Pues Emocionados Me imagino Que igual Que todos Pues empezamos Por ti Si te parece Con alguna De las preguntas Que nos habíamos Planteado Tú Vanessa ¿Cómo crees Que contribuyen? ¿Qué es lo que Están aportando? Y estamos escuchando Grandes historias De vida hasta ahora Las personas Con discapacidad Las personas Con discapacidad Intelectual En estos Momentos Tan Tan complicados Tan difíciles Esta pregunta No la he entendido Muy bien ¿Me la puedes explicar? Sí Claro Lo que Como ya hemos Estado comentando Lo que quería saber Es ¿Qué crees tú Que estáis Las personas Con discapacidad Intelectual Con las historias Que hemos escuchado También hasta ahora ¿Cómo están Ayudando A la gente A todos Para que la situación Sea menos difícil Dentro de lo difícil Que es? Pues Yo creo Que cada uno Tenemos Nuestra forma De dar Un granito De arena Como Donando ropa A los que Lo necesitan O O En el caso Del compañero Estar en La Cruz Roja Entonces Da igual Que Sea o no Una persona Con discapacidad La solidaridad Aún existe Y Y si Y si El mundo Quiere Verlo Pues bien Si no lo quiere Ver Pues bueno Muy bien Muy bien Explicado Victorio ¿Qué Está aportando? ¿Qué están aportando Las personas Con discapacidad En este momento Difícil? Pues su Su entusiasmo ¿No? Su 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 manera De ser Su manera De entender La vida Al final Es Yo creo Que es una Casi algo Importante Pero No No solo Como persona Con discapacidad También está Hay otros Ciudadanos Que En cada momento A las 8 De la tarde Van saliendo A sus balcones ¿No? Y Yo creo que Muchas personas ¿No? Que al final Entonces Van aportando También el valor De De la persona Yo también También quería hacer Como un llamamiento Una Petición Que al final Yo creo Que todos Nosotros Esa 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 acción Es solidaria Sino que Al final Hay que Saber Prestar Los Los Apoyos O O la manera Pues De que la gente Se Se entere Pues a través De Prestando Apoyos ¿No? Porque Yo creo Que también Hoy en día O en esta crisis lo que sí que se ha demostrado es que a pesar de todo faltan apoyos faltan apoyos de comprensión no entendemos bien las cosas y ha habido ahí experiencias por ejemplo como la de Teresa que pues eso, que ha ido explicando yo también pediría a la sociedad en general que seamos facilitadores de estos apoyos y ahí deberíamos hacer mucho más los periodistas y el mundo de la comunicación desde luego Jesús tu turno para esta primera cuestión de la contribución de las personas con discapacidad aunque algo ya decías al principio activo el micro pues como han dicho tanto Vanessa como Vittorio a lo que me uno completamente yo creo que las personas con discapacidad estamos aportando nuestras voces nuestras manos y se está poniendo de manifiesto de manifiesto lo que decía al inicio que nuestras voces nuestras manos nuestro talento son igualmente valiosos se ha visto se nos ha tratado durante mucho tiempo como vidas asistidas vidas a las que hay que apoyar y hay una parte de ese discurso que es así todos en algún momento necesitamos vamos a necesitar apoyos en nuestras vidas pero eso no implica que en momentos críticos o en momentos no críticos las personas con discapacidad como decía antes seamos también pues palanca de progreso de bienestar de justicia y de derechos de este país de este país que ahora está muy castigado por la pandemia las personas con discapacidad sus familias somos un grupo un colectivo muy muy heterogéneo como es la propia sociedad con lo cual yo creo que esta crisis bueno pues nos ha dado también una oportunidad de salir de ese armario oscuro en los que nos tenían encerradas muchas veces la sociedad también como tú decías los medios de comunicación y para sacar todo ese potencial que tenemos bueno pues en nuestras mentes en nuestros corazones y en nuestra conciencia con lo cual bueno pues tenemos que hacer de la crisis virtud y bueno pues decirle al mundo que aquí estamos aquí estamos también para reconstruir España y en este sentido ya que estás hablando de ese sentido colectivo como agentes de palanca de cambio como palancas de cambio por parte de las personas como organizaciones ¿cuál está siendo la contribución de las organizaciones no ya solo de las personas en este momento Jesús? pues esencial esencial desde salvar vidas desde hasta ese punto te estoy diciendo y bueno estamos ahora en en un foro que es plena inclusión que se está dedicando bueno pues con uñas y dientes a este este cometido incluso con sus propios recursos estamos reivindicando derechos humanos porque esta crisis ha tenido muchas aristas muchas aristas que han llegado a comprometer nuestra vida a la denegación de dispositivos de salud que ha que nos ha castigado con con el tema del confinamiento cuando salíamos fuera y nos querían bueno incluso poner brazaletes azules también en la educación no se ha pensado en nosotras en nosotros cuando se han concebido esas plataformas de educación a distancia y ahora mismo nuestro derecho a la educación especialmente el de las personas con discapacidad intelectual está en suspenso está en un momento crítico nosotros estamos contribuyendo como movimiento de la discapacidad a hacer mejoras mejoras en en esta crisis que va a tener unas consecuencias económicas terribles para España hemos le hemos dicho al gobierno que exima de IVA todas estas medidas como mascarillas y demás y lo ha cogido estamos diciéndole también al Ministerio de Consumo que establezca como prioritarias a las personas mayores a las personas con discapacidad en los repartos a domicilio pues eso es una contribución de la sociedad civil al país no hacemos solo una mirada a la discapacidad intentamos trascender como decía Vanessa antes bueno a las propias necesidades de las personas con discapacidad somos españolas españolas y españoles que queremos lo mejor para esta España que ahora está muy castigada muy herida y desde luego que bueno que tenemos la suerte y así nos lo han trasladado desde organismos internacionales de tener un movimiento asociativo muy unido que desde el primer momento de la crisis se ha puesto en primera línea para ayudar para remangarse para remar el hombro y es más nuestra experiencia nuestros documentos que nos lo están pidiendo incluso de la OMS esperemos que sirvan para otros países para otras compañeras y compañeros con discapacidad de la esfera internacional Muy bien me voy a saltar un momentito el papel de moderador para contar una cosa plena inclusión entre los documentos que ha aportado durante las últimas semanas ha contado lo que le está costando mantener esta red esta organización de esta red de asistenza de ayuda a la gente yo quería contar sobre una experiencia personal de cómo contribuye plena inclusión en este caso en Asturias en una residencia consiguieron después de muchas dificultades tener mascarillas para poder seguir cuidando a la gente y relacionándose con la gente al final esas mascarillas no pudieron llegar a la residencia porque se las requisó la Guardia Civil porque ellos no tenían y ellos dijeron pues bueno las consiguieron después con enormes dificultades está siendo muy difícil y yo quería agradecer ahora como ciudadano el trabajo en este caso de plena inclusión Victorio ¿cómo está siendo la contribución de las organizaciones? Vital pues porque como bien ha dicho Jesús nos ha servido pues de palanca de apoyo ¿no? de apoyo y como yo decía en mi primera intervención ¿no? palanca de apoyo para que primero para entender lo que está pasando ¿no? de la noche al día esto se paralizó y hablábamos otro idioma un idioma que yo no llego a mí sí que iba cogiendo algunas cosas pero no entendía perfectamente entonces primero haciendo documentación que podría entender segundo dos mensajes institucionales de ánimo tranquilidad sosigo y nuestras medidas de acción las medidas de acción que proponíamos no sólo a las personas con discapacidad intelectual sino a la sociedad en general ¿no? y sobre todo que pues eso que iban en este sentido ¿no? en prestación de apoyos prestación económica y luego una tercera no olvidarse de sus personas atendidas ¿no? y un poco de la esencia del movimiento esa familia en esos momentos tan duros tener la referencia de la familia nos ha unido ¿no? entonces sé cómo esa referencia de familia y luego también pues un poquito que no no ha sido sólo ya las asociaciones ¿no? visibles sino que han contado con el movimiento y aquí me refiero a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ya llevamos tiempo intentando el código de algo ¿no? el contribuir en en que ser también nuestros portavoces ¿no? que damos nuestras opiniones y ahí hemos tenido que Enrique bien que lo sabe hemos tenido reuniones nos han preguntado cosas hemos podido aportar entonces tener asociaciones cuando en 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 un el gobierno igual también pues porque tiene muchas cosas que hacer ¿no? no lo sé te se atiende y no piensa en ti vos también y no es por meterme contigo Rafa los medios de comunicación que estáis igual también os os interesa más el el día a día la noticia ¿no? la noticia pues la noticia económica o o el o el famoseo y menos la parte esta social humana de la gente porque igual también vende menos igual vende más una entrevista con vamos a decir pues con el presidente Sánchez que una entrevista con Pepe Pepe es una persona como tú dices persona con discapacidad en una cárcel bueno asumo y digo que de todas formas hay medios y medios y hay personas y personas pero asumo completamente lo que tú has dicho porque negarlo sería negar una evidencia y ahí están también no sólo lo que está pasando y lo que hacemos muchas veces lo que hacen muchos medios o muchos profesionales sino luego cómo son las audiencias bueno me lo habías advertido y está muy bien desarrollado el editorio y Vanessa la misma pregunta para ti cuál está siendo la contribución de las organizaciones el micrófono que te pasa igual que a mí sí a ver mi asociación ¿se me escucha? sí muy bien yo de mi asociación estoy recibiendo llamadas casi todos los días de mi monitor del centro ocupacional me pregunta cómo estoy cómo me va la cabeza porque a veces me va y qué hago para entretenerme si hago mis tareas y algún y si hago algunas cosas más y recibo también correos informativos sobre el tema sobre el tema del COVID-19 y del centro dirigidos a las familias que si tengo alguna duda siempre que puedo pregunto a mi hermano muy bien bueno y ya en la última cuestión que habíamos previsto plantearos y viendo que se echa encima el turno de las preguntas Victorio ahora esta vez empezamos por ti ¿cómo creéis que va a ser el futuro? ¿cómo os gustaría que fuera el futuro después de esto? ¿y creéis que esta situación aunque algo ya habéis ido diciendo va a conseguir poner en valor a los colectivos que sufren vulneración? Yo creo pensar que sí pero bueno también hemos tenido antes un poquito la experiencia de campeones ¿no? la película ¿no? en su principio fue todo un boom y y luego pues se fue a la larga del tiempo se fue olvidando ¿no? para que no se olvide yo creo que es importante y ahí sí que tengo que remitir y pedir lo que decimos a ti Rafa y a Jesús pues un poquito esa parte del periodista que también es persona humana y que también contribuye a que es importante pues sí conocer la vida de 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 todos los famosos pero también es importante ir cambiando y un poquito la integración y luego en esa medida que también un poquito que sois se dice el cuarto poder pues eso ¿no? el seguir haciendo porque también sois generadores un poquito de de audiencia ¿no? y bueno también podéis ir influyendo ¿no? en la inclusión y luego también podéis ir influyendo y aquí incluso también he hecho la mano a Jesús que sé que está en ello y y le lo ha demostrado y eso y junto con plena inclusión y demás asociaciones a que el gobierno por fin entienda de eso ¿no? de que somos somos sociedad genera somos un sector importante importante ¿y por qué digo esto? porque mi contribución o mi propuesta es que vale estamos en crisis y este país va a necesitar muchas cosas de hecho ya se está planteando un poquito con partidos políticos y demás el ver como el nivel económico pues se puede se puede levantar ¿no? España y ahora aquí también ya que nos están escuchando algunos políticos invitaría a que en en estas organizaciones o plataformas estaría el tercer sector ¿no? el tercer sector porque yo creo que es importante dar a la sociedad ¿qué sociedad queremos al futuro? a nivel económico a nivel social a nivel educativo ¿qué España queremos? yo creo que eso es al final objetivo de de todos los españoles ¿no? y españolas entonces creo que es muy importante que en esta mesa que se mesa plataforma comisión esté representada también la sociedad ¿no? y las y lo que es el tercer sector muy bien Victorio pues la parte que me toca como pequeñísima parte de ese cuarto por el que tú dices yo trato de aplicármelo pero hay que seguir trabajando y trascendiendo a quienes nos rodean e incluir en la agenda informativa también Jesús de la agenda política pues incluir en la agenda informativa la vida de las personas de todas las personas claro que sí Jesús antes tú hablabas terminabas tu intervención hablando de futuro de esa necesidad de incluir en la agenda futura de reconstrucción de este país a las personas con discapacidad ¿cuál es tu el futuro? el micrófono el micrófono nos pasa a todos el futuro lo veo con inquietud porque yo nunca pensé que en mi país a pesar de esta tensión tan potente que ha vivido nuestro sistema sanitario a una persona con discapacidad intelectual cuando llegara al hospital se le fuera a decir que no iba a tener UCI o a personas mayores de 80 años yo nunca me imaginaba que en mi país derechos que estaban muy consolidados se fueran a cuestionar y por eso bueno pues no con escepticismo pero si miro al futuro con mucha prudencia con mucha prudencia y pienso y confío con esa mirada de esperanza en este tejido tan coaccionado tan crítico tan deligerante pero también tan propositivo que es el CERMI y todas sus organizaciones miembro como Plena pues trabajar como tú dices Rafa trabajar mucho porque yo creo que este futuro debe ser un futuro que para acabar la pandemia la mejor vacuna que vamos a tener son los derechos humanos y también va a ser el mejor escudo para protegernos de esas consecuencias devastadoras de pérdida de empleo de pérdidas de oportunidades en la educación de violencia machista que va a traer consigo esta este maldito virus con lo cual no se puede hacer una conjura o un pacto sin que estemos nosotras y nosotros sin que esté el tercer sector de acción social porque nosotros ahora mismo estamos siendo garantes de darle calidad salud y oportunidades a las personas que estamos más comprometidas en esta crisis por ejemplo antes hablaba del tema del derecho a la educación que sería son organizaciones como plena inclusión que gracias a sus familias a sus profesionales están dedicando tiempo esfuerzos y cariño a seguir haciendo la labor educativa que le corresponde a las administraciones públicas ese trabajo hay que reconocerlo hay que ponerlo en valor con lo cual no se comprendería no comprenderíamos que en esa comisión que va a estar residenciada en el congreso de los diputados que es donde se reside también la soberanía nacional no se escuchara y no se recogiera la voz de las mujeres de los hombres con discapacidad y de nuestras familias muy bueno pues terminas tú Vanessa contándonos ese mundo futuro que ves que quieres y que ves la verdad es que no sé qué decirte aunque creo que va a estar igual pero se nos notará más es decir que va a estar que creo que se se nos notará las personas con discapacidad con poquito con un poquito más de visibilidad porque aún hay mucha gente que no sabe cómo tratarnos la sociedad a veces hace cosas para quedar bien y después cuando ya no se está tan atento se olvida soy optimista pero muy poquito que se nos trate de igual a igual los que tienen conciencia de nuestro colectivo ya lo tienen pero los que no la tienen deben de reconocernos como personas que nos traten como personas es lo que terminabas porque se ha ido al menos al final el micrófono que nos traten como personas que ha sido lo que has ido contando a lo largo de todo el tiempo Vanessa pues muchas gracias si os parece me están pasando los compañeros de de preguntas para para todos y os las voy a ir pasando Teresa preguntan donde se puede ver tu vídeo sobre los ERTE a ver ya se escucha ahora ahora me escucháis si pues ese ese vídeo yo lo tengo en mi mi página de 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 facebook si os parece os puedo dejar por aquí el enlace y como es un vídeo público puede puede verlo la persona que quiere y si después le surge alguna pregunta pues puede puede mandarme algún mensaje entonces lo dejo por aquí lo dejo aquí ¿no? vale si quieres ponlo en el chat y lo puede ver todo el mundo vale vale voy a ver si voy a ponerlo yo pues yo también no cogeré porque la verdad es que hemos recibido hasta ahora perdón por algunas explicaciones bastante peregrinas acerca de lo que de lo que es el ERTE son los ERTE a ver si si nos nos enteramos a raíz de lo que tú nos cuentes Iván una pregunta para ti ¿me escuchas? no se ha vuelto bueno corto la imagen ¿me escucháis ahora? sí te escucho Iván una pregunta para ti mira te pregunta una de las personas que ha estado siguiendo la conversación si has sentido alguna vez miedo miedo siento miedo por contagiar a mis compañeros siento miedo por fallar en algún en ponerme bien los guantes o en quitármelos bien miedo hace poco estuve enfermo y me dio miedo que por culpa de este virus que este que este problema pues dañase mis relaciones con mis compañeros porque quizá y se está viendo se está viendo mucho y se está dando el caso de que personas que atienden como celadores enfermeros doctores se están viendo personas de supermercado cualquier persona que esté ahora mismo en la calle podría recibir cualquier tipo de de advertencia o ya ya quizá incluso amenaza de que se vaya a a otro sitio entonces también me puede dar miedo a mí de que el día de hoy o el día de mañana recibamos una especie de de carta graffiti como está ocurriendo tanto en las noticias y en otros medios tanto en otros edificios familias y gente que no piense que también somos personas entonces por esa parte pues concluyo que miedo siempre va a haber y lo que se puede hacer es concienciar visualizar que detrás de una máscara hay una persona una mascarilla bueno pues has encontrado la fórmula perfecta para para contarlo os sigo formulando preguntas me quito por para que mi imagen para que pueda seguir funcionando bien esta es para Jesús la quiero leer textualmente ¿qué opinas Jesús de las restricciones de acceso a la salud de los mayores y las personas con discapacidad algo ya has dicho y de la entre comillas protección de un confinamiento más prolongado para las personas mayores respecto a la primera pregunta de las restricciones a un derecho humano constitucional que es la salud absolutamente intolerable doloroso como he dicho antes que bueno que mi país que una de sus banderas es precisamente la sanidad universal gratuita pues nos nos tengamos que haber encontrado con este tipo de situaciones en ningún momento nosotros nosotros vamos a hacer ningún cuestionamiento de los profesionales sanitarios a los que aplaudimos cada día desde nuestros balcones porque están en primera línea y salvando vidas pero sí que ha habido recomendaciones por parte de sociedades científicas que bueno que venían a decir pues una cuestión que yo pensaba que estaba superada que es que la vida de las personas con discapacidad vale menos y en el caso de las vidas de las personas mayores pues como ya han tenido una vida y la vida útil o esa parte más utilitarista de la vida pues está ahí pues también bueno pues se le podían denegar acceso a UCI con respecto al tema de la protección del confinamiento de nuestros mayores yo lo lidio cada día mi padre bueno es un señor muy cabezón vive conmigo y mi madre y son de pueblo y les cuesta entender estas medidas pero yo creo que en estos momentos que hemos perdido a tantas personas mayores tenemos que asegurarnos de cuando ellos vayan a salir a la calle que puedan dar esos paseos que también necesitan para su salud bueno pues esta esta pandemia esté más controlada daros cuenta que todavía tenemos a mi juicio un elevado número de contagios darios cuatro mil y pico personas contagiadas cada día son muchas y bueno pues tenemos que yo en eso soy cauto tenemos que proteger la salud de nuestros mayores ya se nos han ido muchos y bueno pues todas las todas las cautelas bajo mi punto de vista yo que vivo con mis padres van a ser pocas muy bien hay una pregunta que os la formulaban a todos los que habéis intervenido al principio haciendo vuestras historias de contribución Iván José Manuel Imar a Teresa Javier y a María José María José estaba por teléfono ahora no podría intervenir pero los demás y querían preguntaros la pregunta era muy concreta si vais a seguir haciendo cosas de acciones de ayuda a los demás cuando toda esta situación termine y yo creo que sería la última pregunta que nos cabe porque se está terminando el tiempo empezamos por ti si te parece Javier ¿me escucháis? ¿me oye bien? sí, sí se te oye perfectamente vale pues yo ya era voluntario desde hace tiempo no esto no es algo nuevo no es una cosa que me haya apuntado por esto sino que ya realizaba voluntariado lo que pasa es que con esto aparte de realizar el voluntariado pues intento dar un poquito más de lo normal ¿no? de lo habitual de lo que daba antes por esto que está ocurriendo y ya que tengo también más tiempo pues voy a dedicar ese tiempo que tengo a los demás y claro está que cuando salgamos de esto voy a continuar realizando mis voluntariados normales como puntuales porque esto no se va a parar radicalmente irá me imagino de una forma como no sé cómo llamarlo pero a trompicones no vamos a decirlo paso a paso entonces aún se seguirá haciendo algún tipo de servicio de este tipo entonces lógicamente me voy a quedar hasta el final y yo espero hasta que me jubile muy bien Iván por supuesto por supuesto voy a seguir aportar se puede aportar mucho pero aportar haciéndolo bien pocas veces y bueno seguiré aquí cuando se normalice esta situación ya lo que estoy haciendo aquí seguirá enfocándose en facilitarle el trabajo a mis compañeros y en hacer que la experiencia para las personas que vengan sea gratificante un poco muy bien ya has dicho ya has dicho bastante Mar vosotros que vais a por ejemplo eso de tratar de hacer mejor y fíjate lo importante que es la vida a los que nos rodean bueno nosotros no creo que sigamos tocando el piano todos los días de la tarde pero bueno José Manuel le regalamos un momento y él también participa en voluntariados con la familia y pues sí seguimos haciendo el mundo un poquito mejor y tú Teresa es tu es tu vida ¿no? sí bueno yo no puedo decir otra cosa que sí por supuesto yo siempre he tenido el pensamiento de que si la vida me da a mí yo también tengo que devolver algo de lo que me dan a mí y no hay mejor forma que hacerlo de darle esa asistencia jurídica a las personas más necesitadas en tiempo del COVID o en tiempo de lo que sea así que la respuesta es sí por supuesto bueno pues ya se nos ha echado el tiempo encima Enrique todo tuyo como me decía mi Ana pues ahora es todo tuyo muchas gracias Rafa Rafael yo creo que lo que empecé diciendo que estaba asegurada la conducción de esta conversación con Ana y con Rafael y escuchaba a Rafa y me sonaba la radio claro y decía y claro pues es una una voz muy muy familiar ¿no? y que también se nos ha se nos ha hecho fácil ¿no? seguirla y nos ha ido llevando a lugares donde yo decía al final es una conversación de un trozo de sociedad un trozo de la sociedad que estamos viviendo donde hay trabajadores y trabajadoras donde hay personas voluntarias donde hay abogadas donde hay periodistas donde hay me consta que hay presentes políticos y políticas es decir al final la conversación ha sido la que se está realizando en muchos lugares del mundo no de España del mundo ¿no? y esa conversación tiene yo creo que como unas claves que me han parecido fantásticas la primera y creo que lo dijo Iván que estamos o estáis participando y siendo protagonistas de un momento histórico y ese momento histórico y ese protagonismo nadie lo puede usurpar nadie os lo puede quitar y también hay otra cosa que creo que decía María José ¿no? que es esfuerzo porque todo el mundo suba al tren de la vida y ese tren de la vida tiene que cada vez tener más estos esta sintonía esta melodía la melodía que ponía José Manuel ¿no? esa música que nos hace posible que las personas no estemos definidas por una máscara una mascarilla predefinida por una etiqueta ¿no? y donde todos y todas somos elementos importantes y de contribución en plena inclusión siempre decimos que es fundamental tener roles de plena ciudadanía el rol de plena ciudadanía de ciudadano y ciudadana de pleno derecho yo creo que es algo que os veía un poquito pesimistas hacia el futuro yo creo que es la conquista de la ciudadanía una ciudadanía de coliderazgo de poder social frente a otros momentos así que yo creo que a la familia de Abnavi a Iván y a Borja que estaba detrás y sus personales de apoyo a José Manuel y Mar a Autismo Cádiz a la gente de la Bahía yo soy de origen gaditano y siempre que sale Cádiz pues para mí es verdadero calor el que siento a la Fundación Secretaria de Ojitano a Teresa a todos los que estáis trabajando por la igualdad a María José y Hogar Sí que era Raíz Hogar Sí yo creo que que nos han sabido transmitir como no podemos dejar a nadie atrás y que las sonrisas que están detrás de las máscaras son las más importantes a Javier desde plena Aragón y su voluntariado antes ahora y después yo creo que es muy importante a Rafael Mermejo ya lo he dicho a Radio Nacional a esos periodistas que miran más allá y que apuestan por las personas y un modelo de sociedad a nuestro amigo Jesús de Cermi a Vitorio bueno pues que un representante importante del movimiento a Vanessa que pone una mirada muy especial a nuestro proyecto de la ética que es tan fundamental yo creo que yo he disfrutado espero que hayáis disfrutado todos y además de disfrutado me habéis dado verdaderas lecciones de vida que me llevo yo creo me siento y espero que todos y todas os sentáis privilegiados por poder aprender de toda esta gente para finalizar bueno convocaros a a la próxima semana estamos ya en el último viernes del mes de abril parece mentira pero el tiempo va pasando y es verdad que ya tenemos ahí mayo cerquita pues el próximo día el martes 28 a las 5 de la tarde os convocamos a todas y todos a una reflexión vinculada a cosas que están pasando y que ahora son una verdad es un debate muy intenso que hacer con los servicios sociales que hacer con las residencias que reflexión de futuro tenemos que lanzar para que los modelos de apoyo estén centrados en las personas estén centrados en la comunidad sean resilientes sean sostenibles y que nos empoderen bueno pues el martes 28 va a haber un debate con personas expertas y con proyectos de vanguardia en este ámbito y posteriormente hablaremos de una situación que nos preocupa muchísimo la siguiente semana el día 5 de mayo y estará más vinculado con los temas del empleo de las personas con discapacidad especialmente discapacidad intelectual yo creo que bueno somos todos conscientes de que viene una segunda ola de este tsunami que bueno pues es la pobreza es la exclusión laboral la falta de oportunidades y como tenemos que luchar bueno por revertir esta situación y la siguiente charla o seminario pues versará sobre la situación de las familias familias que estamos preocupadas con un nivel alto de incertidumbre muchas de ellas con una gran sobrecarga y como podemos afrontar juntos también esa situación así que lo dicho dicen que con el confinamiento es muy importante marcar los momentos estamos en viernes es hora del aperitivo después de una buena conversación agradeceros a todos y todas vuestra presencia también al equipo que hay detrás de plena pues Amalia a Silvia a Laura a Fermín a todos los que idean estas cosas y que ha sido un gustazo teneros a todas y todos un beso muy fuerte gracias a todos